Yo creo que también es algo muy bonito porque muchos de estos niños me da la impresión que fueron forzados a ser adultos muy rápido, a comprender cosas muy difíciles. Sí, porque se cuidan entre ellos, ves como cuando tenemos, el número más mayor que hemos tenido han sido 11 niños de una misma familia. De una sola familia. De una sola familia tuvimos 11 hace un año. Bueno, esos 11 niños se cuidaban tremendamente, y da igual que sean 11, que sean 4, que sean 3, que sean 2. Ellos, también te quería decir de esto, cuando nosotros comenzamos, comenzamos de 6 años para arriba, porque pensamos que eran niños que iban a la escuela y que sería lo mejor. Entonces nos dimos cuenta que nos traían niños de 6 años para arriba, pero tenían que buscar las trabajadoras sociales, otro lugar para los niños más chiquitos de 6 años. Entonces nosotros estábamos forzando a separar a los niños, y es lo único que tienen cuando los sacan de sus casas, sus hermanitos, sus hermanitas, por lo menos que estén juntos. Entonces dándonos cuenta de lo que nosotras mismas estábamos ocasionando, hablamos con la licencia, con el Departamento de Licencia del Estado, y lo que hicimos es cambiar nuestra licencia de 0 a 17. Así que podemos tener el infante, como podemos tener el de 2 años, como podemos tener el de 7, como el de 15, como el de 17. La cosa es que no los separen, porque eso es muy importante. Y yo pienso que cualquier persona que está viendo este programa y tiene un poquito de sentimiento sabe. Que como humanos que somos, tenemos eso en nosotros, que nos preocupamos y queremos a los que están más llegados a nosotros, especialmente por la sangre. Pero yo creo que eso se pone ya un poco más difícil, ¿no? Porque de bebitos a 17 años es una diferencia grandísima. Sí, por eso tienes que estar preparado para todas las edades. Y también es importante decir que no cualquier persona puede trabajar en el ARCA, porque una persona que busque un trabajo de remuneración, de dinero, yo no le aconsejaría que fuera el ARCA, porque no va a durar. En el ARCA tienen que trabajar personas que tienen muy buen corazón, tienen un sentimiento especial para niños, pero necesitan un salario, porque ellos también tienen sus propias familias. Y tienen que sacar adelante sus familias, así que tienen que tener dinero para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar los biles que ellos tienen. Entonces, pero ninguno trabaja por dinero, que para mí es una diferencia como nosotros, que no abrimos el refugio para hacer dinero, pero necesitamos dinero para poder dar servicio al niño. Yo creo que eso es algo que muchas personas no entienden, que nada más porque es sin fines de lucro no quiere decir que no necesitan dinero. Sí, pero hay que hacer la diferencia, que no vamos a, como nosotros por ejemplo, si tú vas al ARCA, nuestro mobiliario está bien, está decente y cualquier persona se puede sentir orgulloso, pero nosotros no nos fijamos si esto hace juego con esto, o como dicen en inglés, it is much, no, we don't care about that. Nosotros lo que queremos es que tengan una mesa que esté decente, que esté bien, que cualquier persona se pueda sentar en esa mesa, que la silla no se te caiga, que esté en buenas condiciones, que si es una silla un poquito más cómoda mejor, pero que para nosotros el mobiliario la mayoría de las cosas que tenemos son donadas. Son personas que nos han donado cosas y puede ser un sofá, puede ser una mesa, puede ser una cama, lo que sea. Tenemos una compañía en Corpus Christi que ellos nos donan las camas, pero no las han hecho para nosotros. Y tenemos otra compañía que ellos nos han ayudado muchísimo con los colchones. Por lo que te decía yo, que no importa en qué cantidad, lo importante es qué tanto corazón pones en aquello que tú puedes ofrecer para el ARCA. Es lo que cuenta, qué es lo que tú puedes hacer por el ARCA. Y regresando a temas un poco más serios, me estaba explicando también que aunque trabajan muchísimo ustedes con CPS, no son parte de CPS para nada, ¿verdad? No, 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 muchas gracias por aclarar eso. Nosotros trabajamos con ellos porque ellos tienen tantos casos, tantos casos, que no tiene sentido que abramos las puertas a alguien más cuando ellos necesitan tanto de nuestro servicio. Y por eso te decía que aunque ahora estamos pasando una situación un poco más difícil económicamente, no porque ellos hayan dejado de pagar, sino por la diferencia que hay entre nosotros, la manera que nosotros queremos correr el shelter, el refugio, a lo que ellos pueden pagarnos. Entonces, ahora tenemos que, como dicen, talonearle más y darle más, pero no le hace. Y si te acuestas más cansada, te acuestas más cansada, pero por una buena causa. Por una buena causa. Entonces, si trabajamos con ellos, los conocemos muy bien porque tenemos que trabajar porque son sus niños y los nuestros. Pero los niños sí los compartimos, pero no los servicios de ellos y los nuestros porque son dos entidades completamente diferentes. También, aunque a mí me ven como religiosa, que soy misionera de Jesús María y José, también es importante saber que no damos servicio, no da más a los niños católicos. Los niños son cualquier niño, no importa que haya religión o no haya religión, eso no importa. A nosotros lo que cuenta es el niño y la necesidad que tiene en el momento que nosotros le abrimos la puerta, sea niño o sea joven. ¿Y el Arca cómo trabaja con the trials? Like Judge Shamsi in County Court 5, he does a lot of work for young children, and he's doing a really great job. But how do you guys fit into that? Okay, we don't normally go. The caseworker is the one that they go. And the way that we work with them is the caseworker call and say, tomorrow they have called. So we prepare the child if he's going to court, that the child can go nicely and fine. And if the child is able to talk, we talk to them about it, okay? When they ask you tomorrow, you be honest, you say what you really feel, and you listen to your caseworker, and we're going to pay for you, that you can be successful, and you call them tomorrow. And sometimes after the call, they decide to remove the child, or it's when they say, no, that child is going to stay with the state for maybe six months, or four months, or whatever they decide it. In some cases, because we have some kind of proof about the violence, or any kind of abuse, they're calling us to go, and we have to test them. You have to. And most of the time, the executive director is the one that she go. Okay. That's the one that she normally go, but they can request anybody, and anybody has to go if they request. And how difficult is it for the children when you, since you work so closely with them, to prepare them to go to court? It's a really scary time for anybody, especially a child. That's why I think that transition time for any child is good, because you need to prepare the child. And some kids, they need more time than others. So that's the thing that, and if he is scared, and if he cries, you have to let us know the caseworker, okay? You have to put everything in writing, because that's another thing that we do documentation. So you have to give in all these notes to the caseworker that when she go to the court, and if she sees it's going to be a trauma, they don't take it. They don't take the child, because if you see it's going to be worse, not good, what is the point to take the child over there? So if the judge wants to meet the child, they take it to the court, but they don't put it in the... On the stand. No, they don't. Oh, okay. But it's important for the judge to also be able to meet the child, even if it's behind closed doors. Right. But sometimes the judge says, no, no, I don't want to. I can just put over the phone, or I can go over there to the other court. They make different kind of arraignments. So that the child is the most comfortable. Right. Oh, that's good. Always, always, we're going to think, child protection service, ask the judge, what is the best for the child? I cannot see any judge. The one that we have right now is very good, but I know a few, and I know they are not going to do anything for the child to go for another trauma. Maybe the child will go for another trauma because we are not aware. Right. And you don't know how the child is going to respond over there. That's something that you cannot control. Nobody can control that. But if we know the facts, and we can avoid that, we're going to do it. Try to protect the service, the judge, ask everybody involved in the child's life. Right. Y ahorita, como nos estaba diciendo, no tienen a tantos niños en el ARCA, pero me estaba explicando que a veces no es muy bueno tomar a cualquier niño que le den, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos mucho ese problema, pero sí puede existir, y sí existe. Que, por ejemplo, cuando te habla la trabajadora social, el niño está en un grado muy alto de violencia, o el niño tiene unas tendencias de hacer daños a niños. Pues que tiene la tendencia ese niño por el problema que él tiene, él va a tratar de estrangular a un niño, o va a tratar de estirarle de una pierna. Entonces, tenemos que mirar muy bien si de verdad vamos a ayudar a ese niño, o por ayudar a uno, van a sufrir 20 más. Entonces, ante esa situación, por eso, Miss Dama Trejo, ella tiene que, cuando habla con la trabajadora social, tiene que tener toda la información muy clara para saber si de verdad vamos a poder ayudar al niño. Entonces, si no le podemos ayudar, podemos recomendar, mira, este niño no es para este centro, este niño necesita algo de más potencia. Y por lo general, pues no lo dejan, porque es que no puedes tú aceptar un niño que va a hacer daño a otros niños.